Palos con gases brutales. Realmente esta situación no se aguanta más. No puede ser que trabajadoras y trabajadores que piden defender su fuente de trabajo. Esta multinacional ganó en el año 2016 en el mundo 10.200 millones de dólares. En Argentina tiene ganancias extraordinarias. Ahora, del caño, recién comentábamos, no existió el famoso negociador de la fuerza que se baja a derogar con ustedes. Esto no existió en el procedimiento. Llegaron y avanzaron. Llegaron y avanzaron. Hicieron un operativo con centenares, centenares de gendarmes, centenares de policía de la Bonaerense que avanzaron brutalmente. Nosotros estábamos aquí y de repente vinieron a los palazos, a los palazos, con los gases lacrimógenos, con el gas pimienta, a los ojos directamente de los trabajadores y todos los que estaban aquí apoyándolos. Nosotros vamos a seguir acompañándolos. ¿Qué está pasando adentro? Ahora está la nieta restituida, Victoria Moyano, junto a los trabajadores de Persico que decidieron estar arriba de los techos. ¿Hija arriba de los techos? Ella, junto a Alejandrina Barri, hija de desaparecidos, también los están acompañando. Los organismos de derechos humanos, como el Centro Profesionales, han estado presentes aquí desde el primer momento y ellos han decidido acompañar a los trabajadores que realmente en este momento están esperando que esto se termine verdaderamente, que se vaya a la policía. Realmente nosotros queremos que esto se termine. No puede ser que quienes defienden su fuente de trabajo reciban esto. Esta es responsabilidad del gobierno de Mauricio Macri. Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. Esto es la campaña electoral que ellos quieren hacer. Ahora, ¿la policía está dentro de la planta en formar una guardia pasiva o están sacando a los trabajadores de su interior? No podemos saberlo, intentamos entrar, no nos dejan entrar. No podemos saber qué es lo que está sucediendo adentro. Sabemos que los trabajadores están resistiendo. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.